Muy buenas tardes. La arquidiócesis de Morelia les agradece su presencia en este encuentro virtual de Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la SEM. El día de hoy lo acompaña el presbítero Miguel Ángel Gaona Pineda, coordinador de la Pastoral Social y de Cáritas Diocesana. También lo acompaña el presbítero Alejandro Barajas Ríos, coordinador de la Dimensión de Educación y Cultura de la Arquidiócesis. Asimismo lo acompaña el presbítero Raúl Sánchez Rodríguez, coordinador de la Pastoral de la Comunicación. Vamos a dar inicio con la oración que voy a poner en sus pantallas. Gracias. Gracias Maggie. Los invito a todos a que iniciemos este encuentro virtual con los medios de comunicación con esta oración que está ahí como oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, eterno Pastor de los fieles, que diriges y gobiernas a tu iglesia con providencia y amor. Te rogamos consejos a los obispos de tu iglesia, a quienes pusiste al frente de tu pueblo, ser maestros fieles de la verdad, sacerdotes de los sagrados misterios y guías de tu pueblo santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presento el comunicado de prensa que preparamos para este día 5 de septiembre de 2020. Encuentro.com. Los obispos con el pueblo de México. Los obispos de México vivimos nuestra formación permanente del 31 de agosto al 4 de septiembre. Todos los años anteriores, el curso de actualización, convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, se realizaba en Monterrey. La actividad anual, que es parte de la formación permanente, ahora tuvo lugar por primera vez de forma virtual, por motivos de la pandemia del COVID-19. La SEM convocó a los obispos en esta ocasión con una actividad formativa, en la cual estudiamos, oramos, celebramos y compartimos con nuestros hermanos obispos. Y en esta ocasión pudimos compartir con los sacerdotes, los consagrados y nuestros laicos. Debido a la pandemia en este año, nuestro encuentro nacional también cambió de metodología, siendo esta de manera virtual. Los obispos tuvimos la oportunidad de compartir con los laicos y toda la Iglesia de México, nuestro encuentro, ha sido los partícipes del proyecto global de los obispos y de la realidad que vivimos en el país, lo que nos enriquece aún más con su participación, pues así pudimos conocer la realidad que vive nuestro querido México. Nos hicimos presentes, como nos lo ha pedido el Papa Francisco, que seamos una Iglesia en salida, como pastores en medio de su rebaño. Agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron en estos momentos de estudio y oración al Señor, con una de las plataformas digitales tan importantes hoy en día, para evangelizar y hacernos presentes entre nuestros hermanos. Cada día se han vuelto más importantes los medios digitales, para estar en constante comunicación los obispos con nuestros fieles y preocupados por la situación de salud con el COVID-19 generalizada en el país. Los obispos hicimos en primer lugar propuestas y acciones para seguir evangelizando, acompañando y dialogando con nuestros queridos sacerdotes, comunidades religiosas y, por supuesto, nuestros laicos. El objetivo general de este encuentro, punto com, fue releer nuestro proyecto global de pastoral 2031-2033, desde la edad más actual y los desafíos presentes y futuros provocados por la pandemia del COVID-19 en México, iluminados por la palabra de Dios y el Maestro del Papa Francisco, para enfrentar la difícil situación cultural, económica, política, social y eclesial que vivimos, ofreciendo un espacio de encuentro formativo, sinodal, virtual e interactivo del pueblo de Dios con sus obispos. En los temas abordados trazamos estas metas para el proyecto global de pastoral. Primero, mirar con ojos y corazón de pastores nuestra realidad personal y de nuestro ministerio episcopal. Segundo, describir el papel del obispo ante la realidad más actual y sus desafíos presentes y futuros en México. Tercero, conocer la respuesta de la Iglesia Católica Universal y de México frente a la pandemia. Cuarto, discernir y actuar sinodalmente a la luz de la redencia y del acontecimiento guadalopano. Quinto, comenzar un proceso sinodal para culminar el trienio de 2018-2021 con una asamblea eclesial en México en noviembre de 2021. Siguiente tema del comunicado, Día Internacional del Periodista. El próximo martes 8 de septiembre celebramos el Día Internacional del Periodista, Día instituido en el IV Congreso de la Organización Mundial de Periodistas, que ha llevado a cabo en Bucarest, Lumanía, en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fusi, escritor y periodista checolobaco, que fue ejecutado por los nazis en 1943. Este día está destinado a resaltar la importancia de la aprobación del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Es necesario recordar que en la actualidad los periodistas siguen siendo objeto de ataques, encasalamientos, secuestros y asesinatos por ejercer su profesión. Por ello la importancia de homenajearlos y reconocer el papel que tienen en la sociedad. Los periodistas para la Iglesia representan la gran oportunidad para transmitir buenas noticias y para promover en nuestra sociedad la unidad, el diálogo, el perdón y la reconciliación. La comunicación es una herramienta que sirve para promover el encuentro entre las personas y entre todos los miembros de una sociedad y de los pueblos. Frente a la situación de violencia y ataques recibidos en el ejercicio de su profesión, queremos unirnos a la defensa de la vida y el trabajo de todos los periodistas y comunicadores. Al igual que el Papa Francisco, reconocemos el papel importante que tienen los periodistas. Sigue siendo una piedra angular, un elemento fundamental para la vitalidad de una sociedad libre y plural. La libertad como una forma de expresión es un don heredado por Dios, por lo que ninguna persona tiene derecho a arrebatársela a nadie, de tal suerte que nada justifica un ataque a esa libertad. El hombre es un ser social, por ello le es necesario manifestar sus pensamientos y compararlos con los de los demás. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre ha proclamado la libertad como un derecho primario, afirmando también implícitamente la necesaria libertad de los medios de comunicación social. En la práctica, esta libertad de comunicación incluye la libertad de los individuos y de los grupos para investigar, para difundir a todas partes las noticias y para utilizar libremente los medios de la información. Pido a Dios, consuele y alivie el sufrimiento y las preocupaciones que invaden a todos los periodistas hoy. El odio y el rencor no deben ser protagonistas en la historia de la salvación. Felicitamos a todos los periodistas y comunicadores deseando éxito en su trabajo. Bendiciones a todos ellos y a sus familias. En Cristo nuestra paz, su servidor Carlos García Esmeros, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Quiero ahora pedir al padre Alejandro Barajas, quien es el responsable de la dimensión de educación y cultura en la actividad de Morelia, pero también es quien está ahorita colaborando en la coordinación del colectivo michoacano humanitario responsable y solidario y que también está como parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Michoacano para la Constitución de la Paz y la Reconciliación, que nos pueda informar brevemente sobre una reunión que esta mañana tuvimos con el señor gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles y con el señor presidente municipal, el maestro Raúl Morón y varios miembros de este colectivo michoacano humanitario. El padre Alejandro nos dará la información puntual y si se hace necesario en su momento también lo podré complementar. Padre Alejandro, por favor. Muchas gracias, señor. Un saludo a todos con mucho gusto. Como ustedes saben, este colectivo tiene la finalidad de organizar desde la sociedad civil, las legias y formas para poder enfrentar juntos la emergencia sanitaria en la que nos sitúa este COVID-19. Este colectivo es una agrupación de instituciones de la sociedad civil que busca sumar esfuerzos para brindar apoyo humanitario ante esta contingencia que vivimos. Ya viendo un poco el caminar de la pandemia y la necesidad de buscar coordinarnos de una mejor manera entre la instancia estatal y municipal, se planteó buscar una reunión entre el ingeniero Silvano Aureoles y el presidente municipal de Morelia para seguir favoreciendo esta coordinación en las estrategias y en las formas de enfrentar juntos la pandemia. El objetivo de esta reunión, sin duda, pues era poder salvar la mayor cantidad de vidas humanas, de aquellas personas que están infectadas y también de aquellos que están al frente de los cuidados médicos. También queríamos buscar la forma de reducir al mínimo el impacto económico, tanto presente como futuro, también sin vulnerar los derechos humanos ni confundir a la sociedad. Con este objetivo tuvimos una reunión esta mañana diferentes actores de este colectivo con los principales representantes de los gremios que agrupa y bueno, tuvimos bastante, muy buen resultado con una muy buena actitud de ambas autoridades. Se acordó que el próximo miércoles podamos tener una reunión a la una de la tarde buscando siempre cuidar las medidas sanitarias para seguir avanzando en este diálogo y entre ambas instancias lograr encontrar las mejores formas de enfrentar la pandemia en una concordancia entre ambas instituciones. Creo que el resultado de la reunión fue evidente, celebramos la buena disposición de ambas autoridades, una muy buena actitud y creo que es parte del ejercicio de este colectivo que busca sumar, busca reconocer los esfuerzos y como sociedad también queremos ponernos al servicio de los demás y también de las autoridades para que esta pandemia seamos juntos, todos los que la enfrentemos de una mejor manera coordinándonos y tratando de pensar siempre en el día de todos. Sería mi participación y bueno, estamos aquí para servirles. Gracias, Alejandro. Pareciera que el padre Miguel Gaona no se pudo conectar ni tampoco el padre Julio César. Entonces pediría al padre Raúl Sánchez si él nos puede hacer un breve comentario de una reunión que tuvimos en esta semana con los padres jóvenes para renovar sus licencias y de este esfuerzo que estamos haciendo en la arquidiócesis por tener las condiciones para seguir realizando nuestras labores de evangelización tanto en los temas de reuniones, encuentros y capacitaciones con los sacerdotes como en las actividades pastorales con los diferentes sectores de la población, los jóvenes, los matrimonios, los adolescentes, los niños. En fin, la actividad que dentro de las normativas sanitarias que estamos teniendo y en los procesos de señalamientos de los colores de los momentos para poder tener actividades presenciales o actividades virtuales o mixtas como se han venido también realizando, lo estamos buscando implementar desde la arquidiócesis. Raúl, no sé si nos puedes comentar alguna información sobre este tema. Sí, señor. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos. La semana pasada la pastoral de pastores de la arquidiócesis de Morelia por primera vez tuvo un encuentro de manera híbrida, de manera virtual y de manera presencial de 60 sacerdotes que renovaron sus licencias ministeriales. Estos sacerdotes recibieron distintos temas de formación sacerdotal, personal, pero también se les dio herramientas para que ellos en sus distintas parroquias pues realizaran en bien de su trabajo pastoral, utilizar la plataforma Zoom para evitar esa aglomeración de fieles dentro de la catequesis, dentro de los encuentros pues distintos que hay en las parroquias y que es una necesidad para ello. fueron 60 sacerdotes y fue toda una semana y ya de lunes a jueves fue de manera virtual y ya después el último día fue por zonas pastorales entre alrededor máximo de 10 sacerdotes se reunió en cada zona pastoral con su vicario episcopal para que de manera presencial pues se cerrara este curso que fue pues muy valioso para los sacerdotes y en bien pues de la de su de su acción pastoral en las en las parroquias señor. Gracias para Raúl. Maggie muchas gracias estamos a su orden para el siguiente momento. Monseñor si el padre Gaona ahorita se va a conectar tiene un poquito de problemas en su conexión ya no sé cuando se conecte le puede dar la palabra pero por lo pronto podemos continuar con las preguntas si alguien tiene alguna pregunta si podemos tener las preguntas y ya una vez que se conectara el padre Miguel o si llegara a conectarse el padre Julio les damos el espacio para que nos den la información de estos últimos tiempos de las dos últimas semanas en relación a lo que hemos venido haciendo en relación a la pandemia Maggie yo Erándi Torres de Morelia Activa preguntar también no sé arzobispos si en este encuentro que tuvieron con el presidente municipal abordaron lo de las fiestas guadalupanas el secretario hacía mención que los únicos que tienen pues permitido suspender estos festejos cualquier festejo eclesiástico pues es la iglesia y esto pues implicaba también volver a hacer el llamado a los fieles a que no se congregaran en las peregrinaciones y todas estas actividades no sé si ya tuvieron un encuentro con alguna comunicación con el ayuntamiento de Morelia trataron este tema en realidad en realidad el tema que nos convocó para esta reunión era el tema de poder alinear la estrategia de atención y acompañamiento a la situación concreta que ahorita se ve mucho riesgo de contagio en la ciudad por eso como decía el padre Alejandro el próximo miércoles se establecerá una mesa de diálogo de salud donde estará el presidiendo el gobierno municipal con la con la comisión formal de salud municipal participará el gobierno del estado estará presente aún el mismo gobernador con las instancias de salud del estado y estaremos los que hoy participamos como parte de este colectivo michoacán humanitario ahí se hablará concretamente de la situación específica de riesgo de contagio que en este momento tenemos en la ciudad de Morelia y se tomarán las normas y medidas esperamos que perfectamente armonizadas entre el gobierno del estado el gobierno municipal y las organizaciones e instituciones representadas por la sociedad civil de forma que yo pienso que a partir del miércoles podremos tener la claridad para tomar la determinación si se suspenden si se modifican si de qué forma se implementarán no solamente las fiestas de badalupana sino todo lo que sean las celebraciones y actividades propiamente dentro de la iglesia y en las demás instancias en el ámbito en el ámbito empresarial en el ámbito educativo en el ámbito de demás actividades ordinarias en la ciudad en la ciudad de Morelia creo que esta reunión del próximo miércoles va a ser clave y formalmente quedó ya convocada el anfitrión será el municipio los invitados el gobierno del estado y nosotros los que representamos en este colectivo michoacán humanitario responsable y solidario a la sociedad civil es lo que puedo responder monseñor quiero hacerle una pregunta soy Alejandra Ortega de a tiempo y mi pregunta es con lo que usted acaba de mencionar si ve usted riesgo o la posibilidad de que en próximas fechas se cierren nuevamente las iglesias creo que la respuesta la acabo de dar vamos a a dialogarlo con las autoridades tanto del municipio como del estado supone que que esta instancia del municipio que es la la autoridad de salud será con quien tendremos que en un momento dado llegar al acuerdo si se suspenden las actividades si se modifican si se reducen a determinadas características con determinada normativa pero todo eso va a depender insisto de este camino que vamos a a recorrer juntos bueno lo estamos recorriendo pero de una forma muy puntual por las circunstancias actual del riesgo de contagio la vamos a dialogar el miércoles y ahí se tomarán las decisiones pertinentes monseñor antes de otra pregunta ya está conectado el padre Gaona por si gusta que dé su informe si como no padre Miguel bienvenido estamos ya en el momento de preguntas y respuestas con los medios pero si sería oportuno si tú nos puedes dar alguna información de lo que se ha realizado por parte de la arquidiócesis en los últimos las últimas dos semanas desde la última vez que nos vimos y quizás sea oportuno platicar un poco también sobre la la experiencia del camino que hemos venido haciendo como provincia y del foro que nos tocó participar dentro de la de la reunión encuentro.com de los obispos de México donde pudimos hacer esta presentación a nivel nacional para los obispos y para quienes se pudieron conectar con nosotros de lo que estamos haciendo en el tema de construcción de paz y lo que también hemos venido implementando como provincia de Morelia en relación a la atención a la pandemia y lo que estamos visualizando para el futuro en la pospandemia si nos pudieras platicar sobre eso padre Miguel por favor si señor muy buenas tardes buenas tardes a todos disculpas por la conexión que no no podía hacerlo bueno en principio la cuestión de lo que estamos haciendo desde pastoral social caritas que aquí bueno pues incluye también la pastoral de la salud que son las dos dimensiones caritas y de la salud que estamos al frente sobre esta situación de la pandemia ahorita bueno pues estamos reforzando más la cuestión alimentaria para en primer lugar para nuestros sacerdotes para el personal que elabora en las parroquias en las rectorías es uno de los sectores que habíamos o no no descuidado sino que no habíamos contemplado entonces tenemos muchos trabajadores o colaboradores más que nada colaboradores en las parroquias y rectorías y a ellos bueno pues como que no les habíamos dado apoyo y en ese momento en toda la provincia de Morelia hemos implementado este plan alimentario donde ahorita más o menos son 7800 despensas las que se están o ya se hicieron llegar a todas las parroquias de todo el estado donde aquí bueno pues ve el plan alimentario para los sacerdotes también y para todos los colaboradores en las parroquias y lo que menciona también monseñor sobre la reunión que tuvimos con los obispos pues fue en un momento bueno pues dar como un resumen compartir de qué es lo que está haciendo cada una de las diócesis por la cuestión del tema de construcción de paz de los centros de escucha las actividades que cada uno está realizando y todo esto bueno pues es coordinado por monseñor carlos nosotros solamente bueno pues vamos tomando y vamos haciendo desde luego o buscando las rutas que mejor podamos hacer para que la gente tenga las mejores condiciones de paz desde luego bueno pues son herramientas que que ofrecemos y que los centros y acompañamiento a las personas que sufren violencia entonces lo que hicimos en esta reunión con los obispos es compartir desde cada una de las diócesis esta experiencia de los centros de escucha pero también estos dos grandes colectivos que se han gestionado que se han hecho a partir del COVID-19 que es Michoacán Humanitario y bueno anteriormente bueno ya estaba el consejo de paz del estado de Michoacán que ya tenía tiene un año que ya se estuvo se ha estado trabajando pero le hemos dado un poco más de impulso a este últimamente bueno pues a Michoacán Humanitario porque es toda una organización de instituciones empresarios y gente que bueno pues está colaborando para que bueno pues tengamos lo necesario para la gente más necesitada y más vulnerable que es lo que nosotros tenemos que hacer ya en esta parte de la pospandemia que es la última pregunta que hacía Monseñor seguir apostándole a los ejes que nos plantea Michoacán Humanitario que es la cuestión alimentaria que es el plan también de salud que es el plan de cuestión de laboral de empleo la atención seguir con la atención espiritual y pastoral con los centros de escucha y también la atención con los niños que es una atención que ahorita bueno en el centro de escucha aquí de la arquidiócesis ya se está preparando este espacio para atención psicológica para niños entonces eso es lo que en resumen lo que hemos hecho o hemos compartido durante estos días que ahorita bueno pues hemos reforzado mucho el plan alimentario gracias también al apoyo de instituciones y también ha estado apoyando el gobierno del estado y que en estos momentos bueno también se está apoyando a comunidades religiosas donde se les está dando a granel insumos cada una de las comunidades religiosas que tenemos en todo el estado tanto femeninos como de hombres están bueno pues ya también con este plan alimentario no sé señor si es eso o hay algún otro detalle que se me haya escapado yo creo que con esto está bien ya si hay alguna pregunta que nos hagan los reportes ya se vería la respuesta gracias no sé si Magui puedes continuar con lo de las preguntas si le cedo la palabra a Felipe Monroy tenía una pregunta muchas gracias Magui padre señor arzobispo en la reunión que tuvieron en esta semana varios acentos a lo largo de las presentaciones tuvieron que ver con como lo dice el comunicado de la lectura del plan global de pastoral pero fuertemente se hizo hincapié en que los diferentes desafíos que vive la iglesia católica hoy no fueron detonados por la pandemia sino que venían de fenómenos precedentes lo explicaba tanto el padre Armando González Escoto en su presentación como el propio Reino Fisiquela y ambos preguntaban sobre el tema de los lenguajes desde la conferencia del episcopado ¿cuál podría ser uno de los mejores mecanismos para poder trabajar la construcción de nuevos lenguajes o lenguajes que se adapten a los desafíos ya precedentes de la iglesia católica particularmente en las sociedades secularizadas? el padre Armando González Escoto dijo que la evangelización se labra su complicación con el ejemplo me mencionó una frase que había apuntado al parecer en su ponencia que aún si fuéramos mudos los católicos podríamos evangelizar de ese nivel es la construcción del nuevo lenguaje esa es la pregunta ¿cuáles serían los mejores mecanismos para emprender unos nuevos lenguajes a favor de la evangelización después de la pandemia y si desde la conferencia se está trabajando alguna técnica o estrategia particular justamente para que estos nuevos lenguajes puedan mejorar la catequesis que tendrá que ser completamente diferente en la sociedad actual gracias esa es la pregunta bueno yo creo que en lo que tú mencionas tanto la participación del padre Armando Armando González como Monseñor Rino Fisquela se hablaban finalmente de tres cosas muy puntuales o sea hoy el desafío es la pastoral social y la pastoral social que es esto que está ahorita comentando el padre Miguel en donde tienen hambre y ver qué les damos de comer en donde tienen enfermedad y ver cómo les acompañamos en la salud en donde tienen necesidad de insumos para la para la prevención y la protección contra el el virus y ver cómo les podemos apoyar en donde en un hospital tienen necesidad de 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 insumos para poder dar la atención que requieren y podemos apoyar no solamente la iglesia sino la sociedad civil las organizaciones las instituciones y en ese sentido pienso que con mucha sencillez y modestia podemos decir que este colectivo michoacán humanitario es una expresión de esa pastoral social que la iglesia promueve pero que abarca a todos las autoridades las organizaciones las instituciones las demás iglesias y ahí estamos en ese colectivo michoacán humanitario estamos con los hermanos evangélicos con el consejo interreligioso estamos con las organizaciones de la sociedad civil la el el mundo académico el mundo empresarial el mundo profesionista el mundo estudiantil esa expresión que mencionaban tanto los dos que mencionas el padre el padre hermano y el el es un desafío en la pastoral social hoy no podemos como iglesia pretender realizar nuestra misión solamente predicando o celebrando misas o celebrando sacramentos o celebrando la fe o sea tenemos que a la predicación y a la salvación de la fe hacer la expresión testimonial de servicio de caridad de atención a quien más lo necesita y en ese sentido los los lenguajes yo pienso que el papa nos lo ha insistido mucho y él nos da testimonio de esto pero lo de los lenguajes es meternos al tiktok y meter ahí el tema del evangelio meternos a las redes sociales al instagram hacer presente el tema del evangelio meternos al facebook al youtube y ahí hacer presente el evangelio en los términos de los niños de los adolescentes de los jóvenes ahí hablar del tema de crear una cultura de paz de crear una cultura de solidaridad de crear una cultura de sensibilidad para los enfermos para los pobres para las madres solteras para los huérfanos para las viudas etcétera o sea entrar en en el mundo de los lenguajes de hoy para llevar el mensaje del evangelio eso es eso es algo que yo yo acabo te lo comentaba hace un ratito a ti te decía yo vengo con una inquietud fuerte de poder buscar con todos los medios que nos reunimos cada ocho días cada quince días que me ayuden a hacer presente el evangelio de cristo en todos los espacios en la radio la televisión los medios los medios este escritos el internet las redes sociales y esto pues a lo mejor es una inquietud inquietud grande que podrá llegar a hacer yo platicaba hace unos días he estado con encuentros ocasionales con jóvenes jovencitas que son familiares de religiosas o de sacerdotes y les pregunto oye cómo podíamos hacer para que estemos presentes en la de la iglesia en el tiktok me mandan cuatro o cinco este modelos que puedan servir y yo estoy empezando a hacer un en hacer un grupo de sesenta setenta cien muchachos de las diferentes este instancias que yo puedo contactar y pedirles que vayamos haciendo una forma de introducir mensajes de evangelio en las redes sociales por decirlo como una oportunidad pero es en esa inquietud de cómo el lenguaje al lenguaje de hoy poder implementar el anuncio del evangelio y cómo poder responder a esos desafíos para a nivel de la santa sede lo que pensaba el monseñor Fisiquela y lo que hemos estado dialogando yo he estado participando en varios webinars con con la potencia académica para la vida donde se plantea hoy el desafío del mundo es la revolución de la fraternidad cómo poder ser hermanos en medio de las circunstancias tan adversas tan difíciles y para la iglesia ese es el desafío cómo ser hermanos y y y la potencia académica para la vida nos plantea un aspecto muy importante ahorita es alimentar poder proveer de alimento para la salud y cuidar la salud de las personas otro aspecto muy importante es la el cuidar la casa común o sea evitar tanta contaminación que se da del agua del aire de 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 los lugares donde vivimos y todo esto de la pandemia finalmente nos está enseñando a ser cuidadosos a ser higiénicos a cuidar lo que comemos a cuidar lo que bebemos a cuidar los lugares donde donde realizamos nuestras actividades los lugares donde vivimos y dentro de este cuidado de la casa común está el podernos hacer responsables de nosotros mismos y ayudar a que el otro se haga responsable de sí es un poco por donde yo voy el camino y como tú dices no es que ahora por la pandemia pero la pandemia nos está ayudando porque el apreciar estos mismos medios virtuales yo una de las cosas que he comentado varios de los hermanos obispos no se habían atrevido a acercarse a los medios virtuales y todos salieron muy contentos muy entusiasmados y muy esperanzados de ver que el compromiso evangelizador la relación de nuestro ministerio pero lo tenemos que realizar a través de estos medios y que y que puedan lograr mucho más de lo que estábamos haciendo solamente con lo presencial y acortados a los espacios nuestros hoy con mucha mayor facilidad podemos salir fuera de las iglesias y podemos hacer llegar el mensaje de Cristo a todos a todos los ambientes es lo que podría yo responder en relación a eso tú Felipe muchas gracias monseñor muchas gracias gracias Héctor tu pregunta si gracias buenas tardes monseñor yo quería preguntarle a reserva de que miércoles se va a definir oficialmente cuáles son las medidas que van a tomar a continuación en los templos preguntarle si ustedes ya tienen una propuesta en cuanto a las fiestas guadalupanas porque aquí en Morelia hay muchas personas que cumplen mandas entonces no sé si ustedes tendrán una propuesta de que quizá estas personas pues puedan acudir tomando turnos guardando la sana distancia si tienen alguna propuesta en este sentido o de plano lo ven que no se pueda realizar eso en primer lugar en segundo lugar también preguntarle si aumentaron o van a aumentar el cumplimiento de las medidas en los templos en este plazo que va hasta el miércoles porque por ahí se obtuvieron algunas fotos de que se estaba incumpliendo el tema del uso del cubrebocas y el presidente municipal una de las cuestiones que pediera que se aumentaran o incluso decía él se exageraran estas medidas entonces si es algo que ustedes han tenido o van a tener en cuenta por favor yo creo que las medidas están aplicándose las medidas que están dispuestas no hemos hasta donde es oficialmente salvo algunos casos muy particulares de algún sacerdote que por alguna situación han incumplido estas normas pero se han cumplido las normas dispuestas y más bien tendiendo por ejemplo a que el aforo cuando se permitió el 50% nosotros hablamos de un aforo entre el 25% y el 50% o sea el máximo el 50% pero el aforo de los templos del 25% al 50% hemos estado siempre buscando cumplir las normas de la mejor forma posible a lo que se está disponiendo los casos de los que hayan incumplido como tú expresas que no hayan usado el cubrebocas y otras cuestiones son más bien ocasionales pero en los templos hasta donde yo tengo conocimiento en la arquidioz de Morelia y en las dioses de la provincia se han estado cumpliendo las normas sanitarias este tema de las fiestas guadalupanas la verdad les confieso no lo había yo visualizado todavía veo muy lejos las fiestas guadalupanas como para estar ya poniendo unas normas o unas formas de atención pastoral y yo pienso que esta reunión que tendremos el miércoles próximo nos dará el pie para irle dando seguimiento y irle dando respuesta lo que tú mencionas tú Héctor creo que puede ser muy oportuno de ver alternativas pero va a depender mucho como siempre lo hemos expresado de la evolución de la pandemia del riesgo de contagio o sea ahorita en el análisis que hacíamos dentro de la reunión en la que participamos el gobernador expresaba en el análisis de epidemiólogos y de personas que están estudiando todo el proceso de la pandemia del alto riesgo que hay ahorita en la ciudad de Morelia de contagio o sea a lo mejor si estamos hablando de que por las características y por los estudios que están haciendo los expertos y los especialistas epidemiólogos y demás nos dicen que es altísimo el riesgo de contagio pues tenemos que cerrar o tendremos que reducir al mínimo pero eso va a depender mucho ya de los datos concretos nosotros como iglesia estamos en el mejor empeño de evitar los contagios si es necesario para evitarlo regresar al culto privado y a las celebraciones completamente con todas las medidas como las tuvimos en el momento más crítico estamos dispuestos a hacerlo no sé si queda la respuesta Héctor es lo que yo podría decir sí muchas gracias monseñor con mucho gusto alguien más tiene alguna pregunta pues les agradezco mucho y muchas muchas felicidades a todos por el día del periodista seguimos en comunicación si gustan hacemos una oración si señor si me lo permiten con caritas el día de antier iniciamos una campaña de un proyecto de recolección de televisores nuevos o viejitos pero que sirvan esto con razón de que bueno pues queremos hacer llegar estos medios a los niños que no tienen televisor para sus casas para que tengan o reciban las clases que todos sabemos se está dando a través de televisión abierta como TV Azteca Televisa o estos medios entonces si nos ayudan a promover en sus medios por favor ahí su bien en el chat el post que hicimos queremos recolectar lo más que se pueda de estos televisores nuevos o viejitos para hacerlos llegar a muchos niños que no tienen estos medios para que no pierdan sus clases era solamente eso señor pienso que también puedes anunciar la colecta que está preparando sí señor y el próximo fin de semana el día 12 sábado 12 por la tarde y domingo 13 tenemos la colecta para cáritas es una colecta que comúnmente se hace en marzo y bueno pues ahora por la razón del COVID se tuvo que cancelar por la situación de que bueno pues se cancelaron las celebraciones entonces se cambió hasta la fecha de ahora el 13 de septiembre entonces si nos ayudan a promover también para que cáritas siga realizando esas obras de caridad y bueno pues seguir apoyando lo más que se pueda en la gente más necesitada el próximo domingo 13 es la colecta de cáritas o la jornada de la caridad muy bien muchas gracias padre Miguel entonces nuevamente les invito si gustan vamos a terminar nuestro encuentro con esta oración que está ahí en la oración final nos va a poner la pantalla Maggie la oración en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén señor Jesús nos escogiste para entregar y multiplicar en todas las verdades la única verdad haz los plegoneros del amor comunicadores de la paz sembradores de esperanza ayúdanos a descubrir tu rostro en la historia diaria de nuestro mundo haz que nuestras acciones defiendan las causas nobles del pueblo amén el señor está con ustedes la bendición de Dios omnipotente padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes para siempre amén muchas gracias que tengan buen fin de semana y estamos en comunicación felicidades que celebren el día del periodista el próximo ocho con mucha alegría en medio de las circunstancias que tenemos y seguimos en comunicación para cualquier cosa ya se les invitará gracias que nos veamos para de hoy en quince si Dios nos permite muchas gracias buen señor buena tarde muchas gracias buenas tardes a todos buenas tardes bravo gracias bravo